Muy buenas Siberians, aquí Husky, bienvenidos. Uff, hace un poco de frío, ¿no? ¿Cómo se nota que estamos aquí en medio de la montaña esta de Siberia? Uff, la verdad. Bueno, como estáis viendo, hoy estrenamos el nuevo croma del canal, ¿vale? Ya no tenéis el fondo blanco que siempre tenía, con un montón de espacio por todas partes y que no sabía cómo utilizar. Nos hemos montado un croma, lo estamos estrenando hoy por primera vez en YouTube. Todavía faltan ajustes por hacer, ¿vale? Como veis, pues el gorro a veces me falla, así que bueno, pues un poquito de paciencia con eso hasta que aprenda a controlarlo bien y hacer bien el trabajo de edición y eso de quitar el croma. Pero bueno, nada, de hecho, antes de empezar con el vídeo de hoy en el que os voy a presentar tres barajas que se adaptan a tres estilos de juegos diferentes por si queréis utilizarlas para rankear, quería dejaros con un momento gracioso que vivimos el otro día en directo mientras montábamos el croma. Allá vamos. ¡Hostia! ¡Oh no, no, no! Bueno, pues vamos a hablar del primero de los tres mazos que os quería traer hoy, el que se, digamos, uniría al estilo de juego agresivo o a los mazos agro, y es esta Monoblack. Ahora, como veis, bueno, yo le he puesto un nombre un poco diferente, pero bueno, es una Monoblack agro, ¿vale? Esta baraja la creó Rafael Levy, si no me equivoco, la estuvo utilizando en los Magic Fest Online, o en el Magic Fest Online, y después la estuvo jugando Menguchi, que fue quien le dio un poquito más de imagen a la baraja y hizo que se hiciera un poquito más popular. ¿Por qué surge esta baraja, vale? ¿Por qué Monoblack agro? Pero los que estéis más en contacto con Standard y hayáis estado jugando más Ranked y demás, sabréis que ahora mismo el agro en Standard está formado por las Rakdos Sacrifice, ¿vale? Aunque no sé si las definiría como agro, sí que es verdad que son agresivas y te matan bastante rápido. Las Rakdos Sacrifice, están las Monorred, hay más Monorred, más Monorred además, también está la Monorred y hay algunos que están jugando la Monowhite de Canister, un mazo que yo también tengo montado, a mí me gusta bastante, y no descarto que os traiga próximamente un vídeo al canal con esta Monowhite de Canister, ¿vale? Con una White Winnie, con la típica de Loxodones y demás. Y ahora aparece esta Monoblack. ¿Por qué de repente aparece esta Monoblack agresiva en un meta en el que no tenía lugar antes? Pues os explico, la respuesta, o más bien la respuesta, esta baraja surge como respuesta a un metagame en el que la gente está utilizando cartas de odio de base contra ciertas estrategias, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que más se juega ahora mismo? Se juegan barajas de Fuegos de Invención, se juegan barajas de Nisa, se juegan barajas de Uro, se juegan, básicamente todos los mazos que se juegan son Rampeo Midrange, ¿vale? Sultai, Ban, Temur, barajas tipo Temur Reclamation, Temur Flash, Temur Aventuras, etc. Y, bueno, sí, eso es lo que quería decir. Y las barajas de Fires, ¿vale? Las Yeskai Fires, sobre todo, y ahora también se está viendo una Temur Fires, que la vamos a ver después. Entonces, en este metagame, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente está empezando a llevar de base las Ráfagas de Ether, los Aethergast, y están empezando a llevar de base peta encantamientos, ¿vale? Incluso de base. Entonces, ¿qué tienen en común estas cartas? Pues que principalmente están focalizadas a cartas rojas, cartas verdes, o incluso disputas místicas, que se están viendo mystical dispute de base, focalizadas contra barajas azules, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si todo el mundo está metiendo odio de base contra azul, verde, rojo, ¿nadie se acuerda del color negro? No se está jugando en nada, se juega como Splash en un par de mazos y ya está. Pues entonces, si jugamos una baraja mono negra, quiere decir que nuestro oponente va a tener unas 4 o 6 cartas de base que no le van a servir de nada contra nosotros, porque son cartas tarjeteadas a el metagame y nosotros estamos completamente fuera, ¿vale? Entonces, esa es un poco la filosofía con la que surge esta baraja. Aparte, tenemos una salida bastante rápida y le damos poco tiempo de reacción al oponente cuando empieza a saber de qué va nuestra estrategia, ¿no? Vamos a hablar un poquito del núcleo del mazo, ¿vale? Ya ha habido otras barajas mono black agresivas antes y todas tenían ciertas cartas en común, como el cloaca huesos, por ejemplo, como un 2-1 por un mana, que siempre viene bien en barajas agresivas, el caballero de la legión de ébano, que por 1 es un 1-2, pero que nunca es un 1-2, siempre se acaba haciendo más grande. Tenían también cartas en común, como por ejemplo, la orden de medianoche, que se jugaba bastante antes, el segador de medianoche, porque cuando te matan los bichos robas cartas y recuperas un poquito el tempo de la partida y esa ventaja, ¿vale? Y el engendro del caos. El engendro del caos como el bicho más grande del mazo, ¿no? Como ese 4-4 que baja de turno 3 y que mete bastante presión haciendo un daño por turno y demás. Incluso también podíamos ver barajas que, a pesar de ser agresivas, llevaban este rank el de coste 4 porque cuando entra, entra con prisa y nos permite manipular un poquito la partida, ¿vale? Y recuperar el control de ella. Entonces, estas son cartas que se veían bastante. Bueno, luego, cuando llegó el drain, también el jinete homicida se vio bastante como forma de removal y a la vez un bicho. Además tiene lifelink, nos ayuda contra otras barajas agresivas, sobre todo contra monorred, ahora que monorred de base no lleva forma de hacer 3 puntos de daño, salvo que sea un bloqueo y tal. Entonces, ¿dónde está la principal diferencia o lo que diferencia a este mazo o lo que le da un poquito de juego precisamente contra esas barajas agresivas y contra esas monorred? Pues para empezar, llevamos, si os dais cuenta, el caballero de la legión de ébano, como indica su propio nombre, es un caballero. El caballero pantano pútrido, también es un caballero. Y luego llevamos el lanza negra ejemplar, caballero. El maestro de espadachín enamorado, caballero. La orden de medianoche, caballero. El sagador de medianoche, caballero. El jinete homicida, caballero. Vais entendiendo por dónde voy, ¿verdad? Llevamos un montón de caballeros en esta baraja y esta aventura que dice, ganas X vidas y cada oponente pierde X vidas donde X es la cantidad de caballeros que controlas. Es decir, que no solamente tenemos una salida agresiva y un mazo que se presenta bien en la mesa y que ataca bien las vidas rápido, sino que además tenemos ese alcance extra, ese reach que se suele decir cuando una baraja agresiva se queda en el punto en el que el otro se está recuperando y le tienes que hacer esos últimos puntos de daño pero te ha barrido la mesa o situaciones similares o tiene bloqueadores y no puedes llegar a pegarle, pues esta aventura, este ganarse el favor nos da ese alcance extra o ese reach para hacerle esos últimos puntos de daño y en cuestión de enfrentarnos a monorred o a barajas agresivas nos da un poquito de ventaja o de tempo el hacerle daño y meterle presión a la vez que nosotros recuperamos vidas y nos metemos otra vez en una zona segura dentro de la partida, ¿vale? Esta es un poquito la carta clave dentro de lo que sería la estrategia de este mazo. Evidentemente el jinete homicida también con el vínculo vital pues ayuda, ¿no? y a Yara también cada vez que bajemos un bicho negro nos ayudará a ganar vidas y aparte la ventaja de cartas que genera a Yara sacrificándonos, por ejemplo, el cloaca huesos y recuperándolo una y otra vez, ¿vale? Además lleva una copia de Timaret el elegido de la muerte por dos manadas, 2-0 la devoción a negro representará su defensa o sea que mínimo será un 2-2, ¿vale? porque cuenta también su propia devoción pero que normalmente pues será un 2-6, un 2-7, ¿sabes? más o menos así y nos permite también exiliar cartas de cementerio y ganar vidas el exiliar cartas está muy bien contra barajas de sacrificios, ¿vale? para exiliar los gatos y demás y contra barajas agresivas, monorred y esto el poder ganar vidas por cada criatura exiliada también hará su efecto, ¿no? contra barajas de bichos bastante grandes el tener toque mortal en el caballero pantano putrido nos va a dar también un poco de edge y luego tenemos el lanza negra ejemplar que para un bloqueo sorpresa o incluso para un ataque en el que nos bloquean y no esperábamos que bloqueasen o el oponente cree que no tenemos nada poder dar toque mortal y vínculo vital nos hace ganar la carrera por las vidas que ganamos y de paso hacer que pierda al oponente a su bicho, ¿vale? ya os digo el mazo es bastante compacto está bastante bien montado y tiene un enfoque muy básico a ser agresivo pero a la vez tiene ese alcance que te permite lo estoy llamando alcance pero no sé exactamente si a ver, riche es alcance, ¿vale? pero no sé exactamente si ese es el concepto que queremos utilizar pero bueno además del conjuro que nos drenará las vidas tenemos también la parte de criatura que es un 2-1 por 2 con vínculo vital otra vez interesante en los mirros agresivos y demás para ganar vidas y cuando se muera podremos recuperarlo con la orden de medianoche para volver a utilizar la aventura desde la mano, ¿vale? y poder volver a hacer ese golpe de efecto quitando vidas y ganándolas además también el daño extra que nos permite hacer el tener bichos voladores en este caso 7 copias de bichos voladores nos da también un poquito de ventaja en ese sentido además llevamos 4 copias de castillón imboscuro para robar cartas extra este mazo es un mazo que se vacía la mano muy rápido así que no tendremos casi nada siempre me pasa estas cosas porque suenan las alertas en una pantalla en la que no tengo alertas configuradas no lo voy a entender nunca pero bueno gracias a quien se haya suscrito el castillón imboscuro nos permite ganar un montón de ventaja de cartas robando cada turno una carta extra una vez que la partida esté ya pues por el turno 4 o 5 sin apenas coste porque ya prácticamente bajaremos todo lo que queramos en el momento sin tener que perder vidas por el castillo imboscuro si no nos hace falta hacerlo ¿vale? vamos a hablar rápidamente del banquillo de esta baraja contra... en este caso lo tapo un pelín pero lo tapo menos que antes ¿vale? ahora que tenemos el croma voy a hacer así para que veáis mejor llevamos 4 líneas místicas del vacío ¿por qué? porque nos permiten ganar partidas casi automáticamente contra barajas de sacrifice de... ¿cómo se llama ahora? la 4 color place walkers hasta que se devuelven con el comandar la horda del terror se devuelven los permanentes del cementerio al juego en general es sobre todo contra la baraja de gatos ¿vale? para que no recupere los gatos pero también nos viene bien contra las barajas de uro porque no podrán tirarse el uro al cementerio y recuperarlo y entendéis un poquito por donde voy yendo ¿no? contra barajas que abusan del cementerio tenemos la línea mística negra sujeción letal para deshacernos de esos teferis gideons nisas y un sinfín de de criaturas y place walkers blancos o verdes que están bastante poblados en el meta ya sean uros crasis como os decía nisas teferis pueden ser también caballeros verdes ¿vale? que ahora veréis que también se están volviendo a jugar los caballeros elementales remordimiento angustioso para tener un poquito de disrupción de mano está bastante bien junto con 4 coacciones ¿vale? hacen un total de 6 descartes para esos emparejamientos de control midrange en los que queremos ganar ventaja por cualquier factor y quitarle su mejor carta de la mano siempre está bien para este tipo de cosas y por último dos copias de desfigurar contra esos emparejamientos agresivos nos permitirá matar los bichos más rápidos de monorred o ganar algún tradeo interesante gracias a hacerle menos 2 menos 2 a la criatura del oponente esta sería la baraja agresiva de lo que os quiero hablar hoy y vamos a pasar ahora a la baraja midrange vale pues vamos ya con la baraja midrange la baraja midrange que os traigo hoy es esta fires elementales ¿vale? es una mezcla es una temur fires pero también es una temur elementales es una mezcla entre la estrategia de elementales que se vio mucho cuando salió m20 pero que se dejó de ver cuando salió el drain y sobre todo se dejó de ver cuando salió teros y la baraja de fuegos de invención que sí que se están viendo desde que salieron los fuegos de invención en el drain y que tiene diferentes versiones está la sky con place walkers la sky sin place walkers y con los caballeros está la versión grixis creo que hay incluso una versión temur pues ahora tenemos la versión híbrida entre esa estrategia de elementales y esta estrategia de fuegos de la invención estoy diciendo lo mismo varias veces y me estoy haciendo un poco un lío pero bueno me entendéis ¿cómo funciona esta baraja? pues básicamente tenemos un motor de rampeo muy tocho con espiral de crecimiento con arrecife despertado y con uro el titán de la naturaleza ¿vale? bueno de la ira de la naturaleza esto es un rampeo espectacular y bueno esto cuenta como rampeo pero realmente lo voy a mencionar como finisher vale mejor porque tiene más sentido entonces tenemos un montón de rampeo tenemos las tres ráfagas de éter como os comentaba ahora mismo en el meta se juegan muchísimo las ráfagas de éter porque te deshaces en este caso te podrías deshacer prácticamente de cualquiera de las cartas buenas de este mazo ¿vale? tanto del caballero de espinas como el caballero de la llama como el omnaz como el uro como el arrecife despertado como los fuegos de la invención ¿vale? es que son buenísimos los ráfagas de éter ahora mismo entonces claro lo que os decía de que la monoblack se aprovecha de este tipo de cartas de base porque no le hacen efecto en este caso tenemos que llevarlas porque necesitamos deshacernos de las cartas peligrosas de los mazos de los oponentes ya sean uros ya sean fires ya sean caballeros ya sean nisas ¿vale? lo dicho tenemos un montón de rampeo la idea es jugar en turno 3 a ser posible los fuegos de la invención si no podemos jugar los fuegos de la invención en el 3 esperemos hacerlo en el 4 y después una vez que tenemos los fuegos de la invención tenemos un montón de formas de generar más tierra ¿vale? para que podamos jugar rápidamente los costes hasta 7 como es el agente de la traición gratis con los fuegos de la invención ¿cómo hacemos esto? pues lo dicho cada vez que bajemos un elemental teniendo el arrecife despertado en la mesa robaremos carta o pondremos tierra en juego ¿vale? luego tenemos bueno terminando de comentar los elementales tenemos ovnaz que cuando entra en juego hace puntos de daño igual a los elementales que controlemos al objetivo que queramos es decir puede matar planeswalkers puede matar criaturas o puede hacer daño directo a la cara y además cada vez que bajemos una tierra cosa que hacemos bastante a menudo gracias al arrecife despertado a uro o a la espiral de crecimiento o incluso al caballero de espinas ponemos un contador en un elemental que controlemos de esta forma podemos sacarlos de alcance de un noaz of calla o de un lava coil o cosas similares o directamente pues poner contadores para hacer más puntos de daño siguiendo con el tema de los elementales caballero de las espinas coste 5 5 o 6 con alcance cuando entra miramos 5 van todas al cementerio menos una tierra que podamos poner en juego si no tenemos tierra pues toda para el cementerio que le vamos a hacer y luego tiene una parte interesante que es que si muere o sea si va al cementerio podemos recuperar una carta de nuestro cementerio y ponerla encima de la biblioteca si exiliamos el caballero de las espinas luego entraremos más en detalle en eso llevamos también tres copias del caballero de la llama el finisher de las yes kai fires cuando entra pagamos dos todos nuestros bichos tienen más uno más cero y prisa así que podemos pegar con todos y tal este será el finisher principal ayudándonos a darle prisa a todo lo demás que tengamos en la mesa o que hayamos bajado y demás y por último tenemos el agente de la traición que no es elemental cuesta siete de manas un 2-3 y cuando entra en juego le robamos un permanente al oponente tiene otra habilidad que casi nunca se suele ver pero que en este mazo puede verse bastante que es que si al final del turno tenemos tres o más permanentes que no sean nuestros es decir que le hayamos robado al oponente robamos tres cartas en este mazo esto puede pasar cuesta un tiempo pero si una partida se alarga en este mazo esto no es tan raro ¿por qué? porque tenemos dos copias de Tasa la habitante de lo profundo es una criatura legendaria bueno una criatura encantamiento legendaria indestructible que solamente será criatura si tenemos cinco de devoción o más es decir cinco costes de manadas azules entre nuestros permanentes esto puede pasar básicamente teniendo una recife uno ya son dos Tasa son tres y dos de la gente de la traición cinco ¿vale? así sería una seis cinco indestructible tampoco nos preocupa mucho ¿vale? que Tasa sea criatura pero bueno también podemos robarle permanentes al oponente que tengan coste azul y convertirla en criatura no es lo que más nos interesa ¿vale? lo que más nos interesa es su habilidad de al final de al comienzo de tu paso final exilia hasta una criatura objetivo que controlas otra ¿vale? no puede ser Tasa y luego la regresas al campo bajo tu control ¿cómo funciona esto en el mazo? pues básicamente con cualquiera de nuestras cartas menos o bueno yo no os lo recomiendo mucho con UR ¿vale? porque si UR está en la mesa al final del turno quiere decir que lo habéis escapado pagando cuatro y exiliando cinco cartas del cementerio si lo blinqueáis con Tasa cuando vuelva a entrar no habrá escapado así que se irá al cementerio así que no os recomiendo mucho esa interacción ¿vale? pero si blinqueamos el arrecife despertado o cualquier elemental con Tasa al final del turno volveremos a robar o poner tierra en juego con Omnath volveremos a hacer puntos de daño y a disparar posiblemente la habilidad del arrecife con el caballero de espinas volveremos a mirar cinco y a poner una tierra en juego no es la habilidad más interesante pero bueno puede sernos útil el problema que nos dequeamos cuatro cartas y pueden ser finishers así que hay que llevar un poquito de cuidado tampoco tenemos forma de ganar por dequeo ¿vale? que podría ser una opción llevar en la baraja un oráculo de Tasa o llevar en la baraja un Hace ¿vale? un Jace para ganar por dequeo es decir blinqueo varias veces el caballero me quedo sin mazo tirándome cinco en cinco y gano por no tener mazo pero no os lo recomiendo ¿vale? a priori y blinqueando el caballero de la llama lo que podemos hacer es descartarnos la mano y volver a robar cartas esto sí que nos puede resultar útil de vez en cuando sobre todo si tenemos muchas tierras porque si nos matan el caballero haremos puntos de daño por las tierras en el cementerio pero sobre todo es interesante con el agente de la traición este es uno de los mejores combos que hay en estándar que es bajo agente de la traición te robo un permanente con Tasa blinqueo al agente de la traición y te robo otro permanente ¿vale? de esta forma robamos dos permanentes en el mismo turno es básicamente la interacción más tocha entre dos cartas que podemos tener ahora mismo en un combo de este estilo ¿vale? ¿qué más cosas os quería comentar sobre el mazo? vale la base de mana es bastante estándar de las barajas Temur ¿vale? llevamos bastantes tierras bastante Scrylands llevamos 5 Scrylands para mirar la carta del top sobre todo esto es interesante cuando es una tierra adicional que hemos jugado con la espiral con uro o con el arrecife y llevamos 2 Castillos de Vendaleza porque nos interesará mirar ya que con el fuego de la invención no vamos a utilizar el mana porque lo estaremos utilizando solamente para activar habilidades poder mirar al final del turno que cartas vamos a robar o incluso en nuestro mantenimiento antes de robar viene muy bien cuando no necesitas mana para jugar los hechizos ¿vale? puedes antes de robar ver que vas a robar colocarte uno de los finishers robarlo y entonces jugarlo básicamente eso sería todo el deck ¿vale? como os digo hay mucha sinergia entre los elementales y volverlos a meter en juego con Tasa les da más sinergia todavía y más potencia todavía luego jugadas interesantes pues por ejemplo independientemente de lo que tengamos en mesa podemos jugar un agente de la traición robarle el bicho al oponente jugar un caballero de llama dar más uno más cero y prisa a todo y tendría prisa también el agente de la traición y el bicho que le hayamos robado al oponente esto nos puede venir bien por ejemplo para quitarle un bloqueador y tener nosotros un atacante más con prisa evidentemente más jugadas interesantes pues por ejemplo con el caballero de las espinas cuando se nos va al cementerio lo exiliamos recuperamos un agente de la traición lo ponemos arriba y lo jugamos para robar varios permanentes y tenemos Tasa recuperar Tasa del cementerio con el caballero de las espinas también está muy bien por ejemplo jugar Omnath hacer puntos de daño por los elementales que tengamos y al final del turno con Tasa saco Omnath lo vuelvo a meter y vuelvo a hacer puntos de daño por los elementales que tengo esto para matar planeswalkers por ejemplo está muy bien puedes matar uno blinkear volver a entrar y matar otro planeswalker si tienes suficientes elementales son combos que están bastante chulos dentro del mazo hay una cosa interesante que es que la ráfaga de Ether dice elige el hechizo o permanente objetivo que sea rojo o verde su propietario lo pone en la parte superior en el fondo de la biblioteca no dice que controle un oponente que hay otras cartas de este estilo que sí que tienen que ser a cartas del oponente por ejemplo el ladronzuelo solamente sube permanentes que sean del oponente no puedes protegerte uno tuyo subiéndolo sin embargo con la ráfaga de Ether sí podemos si fueran a matarnos o a exiliarnos con un con un enxpez vence a la muerte a exiliarnos uno de los caballeros podríamos subirnoslo arriba del mazo y volverlo a jugar al siguiente turno ¿vale? importante con los fuegos de la invención solo podemos jugar dos cartas por turno y solo en nuestro turno así que esto no podremos hacerlo para responder y salvar los fuegos de la invención evidentemente porque estaremos en su turno ¿vale? nada hasta aquí lo que es la base del mazo voy a apartarme así un poquito y en el banquillo tenemos tres reyertas de los gorros rojos esta carta la veíamos mucho el otro día en barajas con rojo ¿vale? es una carta que está muy fuerte en el meta porque nos permite pues básicamente matar cualquier carta de monorred incluidos los torbrands ¿vale? que tienen resistencia a 4 así que es una carta que está bastante bastante bien fuego dragón abrasador para exiliar los gatos cuando los matamos sobre todo para exiliar a Anax de monorred sin que ponga los tokens bueno en general para exiliar bichos molestos disputa mística para los emparejamientos así controleros barajas con azul en general ira de la tormenta para barrer mesa en caso de que nos haga falta contra barajas más agresivas una de tamillo que nos puede venir bastante bien para hacer un poquito de conexión cuando nos estén fallando las cosas ¿vale? cuando no tengamos fuegos de dimensión porque no paran de descartarnoslos o porque no paran de destruirnoslos pues tamillo nos sirve para recogerlos del cementerio o para buscar alguno extra etcétera y dos copias del crisis hidroide que nos vendrá bastante bien en midrange para generar ventaja de cartas y contra barajas agresivas para generar un poquito de carrera de vidas recuperándonos unas cuantas hasta aquí lo que sería el Mazomi Trains la verdad es que va muy muy bien yo lo he estado jugando y va muy muy bien y ahora vamos con el de control bueno y vamos con el último de los decks el deck que corresponde al arquetipo de control en este caso cuatro color planeswalkers o esper bolas que la llaman algunos ¿vale? básicamente es una baraja esper control o esper super friends una esper de control basada en planeswalkers que lleva un splash a rojo para llevar a Nicole bolas no la comenté en el vídeo anterior de meta pero esta es una baraja que se ha metido bastante fuerte en el metagame ¿vale? la esper control con splash a rojo para Nicole bolas pero no es exactamente esta versión la que está ahora mismo dentro del meta ¿vale? si queréis ver la versión que está dentro del meta podéis entrar perfectamente en golfis o en cualquiera de las miles de páginas que hay con decks meta ¿vale? y ver los decks que más están jugando entre los que está esta cuatro color planeswalker o esper bolas o como la queráis llamar esta versión en concreto de la que os quiero hablar yo me parece un poquito más diferente y un poquito más divertida y es una versión de Ali el Draci ¿vale? sabéis que me encanta ver los mazos que hace y me gusta mucho la filosofía que tiene a la hora de jugar los mazos así que he querido comentar la suya en este caso la esencia de la baraja es la misma lo que pasa es que tiene algunas diferencias la principal la incorporación de Ashok ¿vale? que la mayoría de las barajas de meta o de las que se están viendo más frecuentemente en el ranked no llevan estas dos copias de Ashok y a mí personalmente me gusta llevarlas ¿vale? porque te da un poquito de da un poquito más de algo que hacer ¿vale? las demás son todo el rato Teferi más Teferi más Teferi más Teferi y luego al final te bajo el Nicol Bolas ¿vale? no es exactamente así ¿vale? pero me resultan más aburridas y en este caso como que veo que tenemos un poco más de juego ¿vale? y tenemos más opciones ¿qué placewalkers llevamos? pues llevamos cuatro copias de Narset porque ahora mismo en el meta está Uro es decir robo dos cartas por turno bueno la del turno y la que me hace robar Uro está la no me sale ahora el nombre el crecimiento el growth spiral ¿vale? no me sale ahora el nombre que si lo juegan en su turno no podrían robar cartas ¿vale? estarían obligados a jugar en el tuyo pero si hay un Teferi no pueden jugar en el tuyo ¿vale? por ejemplo más cartas que te hacen robar el caballero rojo ¿vale? que te hace robar X cartas y descartas X cartas no sé bueno me estáis entendiendo ¿vale? Teferi menos 3 mil historias entonces el prohibirle robar los crasis también prohibirle robar está muy muy bien en el metagame que tenemos ahora cuatro copias evidentemente de Teferi ¿por qué? porque está roto no me canso de decirlo en todos los vídeos en los que sale está rotísimo nada o sea protección contra los counters del oponente saber que vas a ganar siempre una pelea en la pila poder jugar iras en el turno del oponente subir permanentes molestos y robar cartas es que hace de todo este tío llevamos también las dos copias que os comentaba de Asiok ¿vale? que es un ganapartidas o sea por un lado pone bichos que si atacan o bloquean dequean al oponente en este caso si es una baraja agresiva nos vendrá bien tener esos bichos para bloquear y reducir daño de paso pues le vamos dequeando un poquito y quitamos amenazas de en medio y si es una baraja de control le costará deshacerse de los dos treses sobre todo después de banquillar pero si todavía tiene iras pues las tendrá que ir gastando para deshacerse de ellos porque si no un mirror de control se puede decidir muy fácilmente por el dequearle cartas porque si le tiramos un par de amenazas al cementerio y luego no tiene forma de recurrirlas le costará bastante rehacerse en la partida ¿vale? entonces el poder irle dequeando subirle incluso permanentes a la mano exiliarle cartas de la mano y si hacemos el menos siete directamente puede que hasta le ganemos exiliándole exiliándole cartas que le hayamos quitado a él mismo ¿vale? bueno en fin eso que es una win con alternativa y a la vez una opción para el mid range de la partida tener bloques y tener atacantes y demás Nicole Bolas es el último placework bueno no es el último placework que le llevamos es digamos el protagonista del mazo ¿vale? porque gana las habilidades de los demás placewalkers así que tiene un poco para hacer de todo pero de por sí ya es ventaja de cartas porque tú robas y él pierde una carta es ventaja de cartas porque con el menos tres él sobrevive y peta un placewalker o criatura y es por menos ocho directamente ganas la partida ¿vale? si el oponente no tiene algo legendario criatura o placewalker pierde la partida y por último tenemos una copia de Liliana general de la horda que nos vendrá bien en partidas mid range cuando hay pocas criaturas para hacer que las pierda todas nos vendrá bien en mirrors de control para meter nosotros nuestras fichas 2-2 ir pegando y si nos las mata robar cartas y nos vendrá bien también como finisher porque con el menos nueve le hacemos sacrificar todos sus permanentes menos uno de cada tipo ¿vale? le dejaremos con una tierra una criatura un placewalker y no podrá rehacerse probablemente de esa situación además de los placewalkers que llevamos en total cuatro, ocho, diez, trece, catorce placewalkers llevamos protección para esos placewalkers en forma de descarte con cuatro borrar los pensamientos y dos remordimientos angustiosos en forma de remuval ¿vale? porque tenemos los blamidos del carnarium tenemos los rasgar el cielo como remuvals masivos y tenemos el juramento de calla el espez vence a la muerte y el extraer la chispa como remuvals tarjeteados ¿vale? el extraer la chispa bastante versátil un poco peor contra barajas agresivas pero bueno podemos exiliar Embercliff podemos filoascua podemos exiliar Thorbrand ¿vale? contra emparejamientos agresivos o sea que no es exactamente una carta muerta ¿vale? sí que es verdad que no es tan buena como en otros emparejamientos pero no es que se muera el juramento de calla brilla precisamente en esos emparejamientos en los que el extraer la chispa será un poquito peor y el espez vence a la muerte que nos permite exiliar carta que sea una amenaza del oponente interrumpir o molestar al oponente durante nuestro siguiente turno y el suyo y después recuperar uno de nuestros planeswalkers del cementerio y además darle un contador de lealtad adicional cosa que está muy bien sobre todo según que planeswalkers ¿vale? y tiene una interacción muy chula que es que le exiliamos algo luego hace el episodio 2 que es que al oponente le cuesta todo 2 más hasta el siguiente turno y entonces en ese momento Teferi menos 3 me subo el elspeth a la mano a ti te cuesta todo 2 más yo vuelvo a bajar el elspeth no podrás responder porque tengo Teferi y te exilio otro permanente ¿vale? pierdo el capítulo 3 pero vuelvo a ganar el capítulo 1 y 2 otra vez y luego ya haré el 3 o sea que es una interacción bastante chula entre estas dos cartas ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? tenemos Atris para conseguir ventaja de cartas ¿vale? robando mostramos 3 el oponente hace 2 pilas y nosotros elegimos lo que necesitamos si de lo que estamos viendo no necesitamos nada podemos optar por la pila que esté oculta si lo que necesitamos está en la pila visible pues cogeremos la pila que más cartas tenga ¿vale? o la que más nos interesa si no buscamos nada en concreto pues la que tenga 2 cartas será la que normalmente elijamos en este caso esta es una de esas cartas que es mejor cuanto peor es tu oponente ¿vale? si el oponente no sabe muy bien hacerte las pilas pues la carta será bastante mejor y te dará bastante más ventaja o si no sabe analizar la situación de la partida ni lo que necesitas incluso os diría que hay gente que es directamente cartas gratis ¿vale? porque no saben hacer las pilas y os dan las 3 cartas de golpe así que bueno imaginaros y una copia del hechizo del anciano ¿vale? que no lo he comentado pero en este meta hay muchísimos 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 planeswalkers por favor guerra de la chispa rota ya de estándar de una vez libéranos del mal a ver si dejamos de tener tantos planeswalkers en todas las partidas pero bueno el hechizo del anciano que nos servirá en esas situaciones en cuanto a la base de maná tenemos la base de maná típica de una esper ¿vale? solo que utilizamos menos tierras básicas y a cambio tenemos que llevar 2 respiraderos de vapor que nos dan rojo para poder pagar a nicol bolas y 4 almenaras interplanales que nos permiten facilitar los costes de nicol bolas sobre todo de asio de teferi ¿vale? nos permite pagar esos costes híbridos o uno de cada color como queráis decirlo para los planeswalkers pero sobre todo nos permite pagar a nicol bolas con facilidad otra cosa interesante de la almenara interplanar es que cada vez que juguemos un planeswalker ganaremos una vida tanto si lo contrarrestan como si no en este caso las barajas contra las que queremos ganar vidas no es que no lo vayan a contrarrestar pero bueno viene bien saber que tenemos un poquito de vida extra contra ciertos emparejamientos en cuanto al banquillo me aparto un poquito otra vez rápidamente y tenemos tres copias de desfigurar se está convirtiendo en un removal muy popular en desfigurar ¿vale? porque es muy rápido y bastante eficiente decreto de devoción porque se deshace de criaturas y planeswalkers negros o rojos es decir que podemos utilizarlo contra las ragdos podremos utilizarlo contra las monorets pero también podremos utilizarlo contra otros nicol bolas podremos utilizarlo contra no sé por ejemplo croxa si es que alguien todavía lo juega que no se ve mucho últimamente pero hay quien lo sigue utilizando me vais entendiendo ¿no? un poquito incluso contra yeskyblaze walkers si está la versión esta que lleva los sharkans y demás dos copias extra de extraer la chispa tres bramidos del carnarium contra las barajas de los gatos son MVP ¿vale? por eso llevamos tres copias más en el banquillo también vienen bien contra otras barajas agresivas dos ladrones de cordura contra emparejamientos mid range y de control para tener un poco de ángulo de ataque diferente una copia extra de rasgar el cielo además de las dos que llevamos de base y por último un comandar la horda del terror que si conseguimos colarlo porque tenemos teferi en mesa y el oponente no puede responder si conseguimos colarlo contra una baraja de control va a ser partida porque recuperaremos nuestros planeswalkers y los que él haya perdido ¿vale? así que podemos liársela muy gorda así que nada gente esta sería la baraja de control que os quería enseñar cuatro color planeswalkers bueno siberians pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado estas tres barajas si queréis verlas en acción hoy no va a haber partidas pero me tenéis de lunes a viernes a partir de las 4 o 5 de la tarde en twitch.tv barra verde husky jugando con este tipo de mazos y además si este vídeo supera los 150 likes voy a hacer otro vídeo jugando las que me hayáis pedido en los comentarios ¿vale? pues si la gente está muy por la labor de que quiere ver la monoblack o de que quiere ver esta temura elementales o esta baraja de cuatro color planeswalkers las que más hayan gustado las jugaré en un vídeo nuevo si llegamos a los 150 likes ¿ok? así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado pues ya sabéis que en alguna de estas partes que nunca me he claro por dónde tengo que señalar está el botón donde podéis suscribiros al canal y os lo agradeceré muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!